¡Avanzo! 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 Ehi! ¡Avanzo! ¡Hat! ¡Hat! Ehi! Ehi! Lo tengo da lasciar. Ehi! 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 Super importante la diona. Super importante. Matica. Ehi! Si, 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 si. Esos son los mismos principios que cambian en las funciones. Les recuerdo que en este principio, llegar a cinturón negro es normal, porque son básicas. El camino de las técnicas básicas pasa por la repetición. Tiempo y repetición. Tiempo y repetición, y ahora te doy. Todas las que puedan ir a andar. Incluso cuando andan en el borde, pueden andar así. Incluso no. Eso. Cuando se van en la pared de la mía, y le vienen a pegar. ¡Om! 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 Ahí lo van a ir a raro. Es como el lobo de tu hijo que se da acá. Mejora, tevia. aucun LA pared de tu hijo, le van a agua viatera. Puede включar lo откro lightsor. Mañana mejor paseara. ¡En 23mb low de tu hijo! Mejora que yo mejor lo saco de borde. TeGBo. Te 밥as. We Dreamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!